¿Qué tal amigos de Perros Pura Sangre? Estamos una vez más aquí en las entrevistas canófilas con el señor Ramón Podesta. Nada más que él ha tenido una complicación ahorita, vamos a esperarlo unos minutitos nada más. Pero sí queríamos dar inicio para que ustedes vieran que ya estamos en el proceso de enlace. Solamente vamos a esperar un instante a que él se, bueno, que logre sortear las complicaciones técnicas que está teniendo allá. Pero en un momento más vamos a estar aquí con ustedes para que podamos estar con él en la plática sobre la crianza de afganos. Gracias. 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 Saludos. Saludos hasta el Estado de México. Denise Aguirre. Saludos a Monterrey. Saludos a la Ciudad de México. Alfredo Cebada Carreto. Saludos hasta Puebla. Claro que sí. Gracias. Pregunta que dónde puede conseguir un ejemplar de la raza. Bueno, pues con los criadores de la Federación Canófila Mexicana. Ellos son profesionales y pueden proporcionarte un ejemplar de excelente calidad. Gracias. Gracias. Conde. Vamos a considerar tu comentario. Iván. Saludos hasta Bolivia. Saludos. Saludos Javier Gómez. Abrazos. Bracera Divo. Saludos. Ada Brander. Muy bien, pues ya nada más estamos a unos minutos de ver si ya podemos superar esas fallas técnicas que estamos presentando. Y bueno, pues en un, en un momentito más ya, ya estaremos, estaremos con ustedes. Saludos. 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 Entonces, les agradezco muchísimo su paciencia y bueno, pues aquí ya vamos a empezar en un momento más a platicar sobre una raza muy atractiva, que es el afgano. Pues quisiera también aprovechar el tiempo para seguir saludando a nuestros amigos que se han conectado. Ada Brander, saludos hasta Finlandia. Muchísimas gracias por seguirnos. A Mario Sá, que pregunta sobre el temperamento. Claro que lo vamos a abordar. A Bocho Celaya, saludos hasta Villa del Mar. A Sumilla, también saludos. Muchísimas gracias. Juan Luis Martínez, un abrazote. Marlo LC, saludos hasta, bueno, aquí en la Ciudad de México. Nelly Srot, saludos, amigo. Arturo Red Guerra, saludos. Vicente Rivapalacio, amigo. Vicente, abrazos. Jorge Vargas, estimado amigo, saludos también. Mónica Valdés, saludos hasta Mérida. Ernesto Anguiano, saludos. Aldo Abner Castro López, saludos hasta Chile. Bob Wilders, Frandi, también. Muchos saludos hasta República Dominicana. Odaly González, un saludo cordial. Gerardo Bernard, amigo, saludos. Ediberto Yesenia, también saludos. Mario Rodríguez, Martel, saludos. Hermanita Rosangélica, saludos. Edna González, mi querida licenciada, saludos. Ya estamos por iniciar en unos momentos más. Muchas gracias por su paciencia. Nada más estamos esperando que se superen estas pequeñas complicaciones técnicas que ya prácticamente están resueltas, según me comenta el mismo Ramón. Saludos a Néz García Escobar, Sergio Donoso, San Martín, saludos. Inés Borrín, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Inés, por tus comentarios. Gracias. Hoy June Merly, saludos. Rox Domínguez Oliva, saludos. Lupita Aguilar, saludos. Amigo Diego García, te mando un abrazo. Saludos. Mario Rodríguez, igual. Fer Gómez, saludos. Saludos hasta Nayarit. Rose. A ver, vamos a ver. Gerardo Paulucci, saludos. Muchas gracias a ustedes que se conectan y nos siguen aquí en Perros Pura Sangre, que es el órgano oficial de la Federación Canófila Mexicana y que pues hemos estado trabajando con mucho gusto para pues llevarles un poco de contenido adicional. Gracias al equipo que lo conformamos, a todos, en especial a todos. Y bueno, por los que han estado más en el reflector, pues también un gran saludo a Mati Gómez Lemus, a la licenciada Edna González, que nos han ayudado a las entrevistas y pláticas para esta revista de Perros Pura Sangre. Muchas gracias por tu comentario, amigo Diego. A ver, vamos a ver. Amigo Juan Miranda Saucedo, un abrazote, amigo. Kenner Barcliff, saludos. Saludos. Y bueno, pues voy a enlazarme de nueva cuenta con Ramón para ver cómo vamos y ahorita estoy con ustedes. Un segundito, por favor. Y muchas gracias por su paciencia. No se desconecten porque va a estar buenísimo. Gracias. 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 Bueno, amigos, pues seguimos en la espera. Ya me volvió a comentar que ya están próximos a enlazarse ahora sí. Y bueno, pues ya en unos instantes estaremos platicando con el buen Ramón Podestá. Y pues yo quisiera aprovechar estos momentos para continuar con los saludos. Dice saludos a mi querido amigo Ramón de parte del doctor José Luis Pairó. Amigo Rodolfo Roa, te mando un saludo. Saludos desde Bolivia. Abrazos hasta allá. Francisco Agüero, amigo. Saludos. Juan Pío Milano desde Chile nos está viendo. Muchísimas gracias. Saludos hasta allá. Lupita Aguilar. Saludos. Fernando Gómez. Igualmente saludos. Nos pregunta que si se van a poder realizar cuestionamientos sobre la raza. Por supuesto, claro. Todas las preguntas que nos quieran realizar. Con mucho gusto trataremos de darle respuesta. Ya sea con lo que nos platique Ramón directamente o como pregunta directa. Saludos a Edson Romero. Saludos a Juan Manuel Razo. Saludos a Juan Manuel Razo. Amigo, te mando un abrazo. Y bueno, pues yo me quise conectar para que no estuvieran a la espera. Así, sin nada y que pareciera que no íbamos a tener la plática. Porque pues sí me confirmó Ramón que sí está en la intención ya de conectarse, pero está teniendo complicaciones con su equipo. Entonces, pues son las cosas que llegan a pasar ahora que nos ha obligado a usar más la tecnología. Y bueno, pues no todos somos expertos, me incluyo, la verdad es que yo tampoco lo soy. Pero sí debemos tener, digamos, como en el concepto de que pues sí no todos sabemos manejarlo muy bien y la verdad pues sí se complica. Y sobre todo si está fallando algo del internet o cosas muy complicadas que no le sabemos tanto. Pero ya está en eso, ya me dijo, ya me lo confirmó hace ratitito. Edna quiere que vayamos diciendo quiénes, quiénes vamos a seguir entrevistando. Con mucho gusto lo hago. Tenemos una lista muy, muy importante de eventos. Entre ellos, bueno, pues está una mesa redonda que vamos a tener con la raza Erdel Terrier que va a estar muy buena. Se los recomendamos muchísimo porque les vamos a estar hablando de la raza Erdel Terrier. Entonces van a estar ahí varias personalidades y bueno, pues la verdad es que es muy interesante, muy interesante que la sigan. A ver, aquí ya está nuestro, nuestro amigo Ramón, le vamos a dar acceso. Ya para poder iniciar con, con la temática. Ya nada más falta que conecte su audio y estaremos, estaremos ya enlazando. Directamente con ellos. Nada más para concretarla. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. Todo muy bien, muchísimas gracias. Aquí ya estamos listos ya en vivo, ya la gente ya te está, ya te está viendo y ya te ha mandado muchísimos saludos la gente, los, la persona, las personas que nos están siguiendo ya en la transmisión, incluido el doctor José Luis Pairó, ya te mandó unos, unos, un cordial saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, disculpa la demora, la verdad que tuvimos un problema técnico acá con el computador, no podíamos entrar, tuvimos que cambiarnos de computadora, bajar, bajar zoom a otro, fue todo un, porque yo no soy muy bueno con la tecnología, no, no somos muy amigos. Más amigos de los perros que de la tecnología. Mil disculpas, mil disculpas. No, no hay problema. La verdad es que lo entendemos perfecto. Yo estuve comentando algo relacionado a eso, así es que no hay mayor problema. Lo importante es que ya estamos aquí para compartir y pues te lo agradezco muchísimo. No, 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 un placer. Este, me gustaría, me gustaría iniciar diciendo algo, algo de ti, algo de tu, de tu semblanza. Y bueno, pues es juez de todas las razas, es juez de todas las razas desde 1978. Él ha juzgado en muchísimos países y bueno, pues eso evidentemente denota una gran experiencia. Ha estado en muchísimos países juzgando muchas razas, no nada más, obviamente, las gano. Su raza, su raza o su primera raza es el pastor alemán, en donde ha tenido más de 50 pastores alemanes campeones por más de 15 años. También maneja otras razas como el Basset Hound, Beagle, Whippet, Borsoe. Bueno, una larga lista de razas en las que él tiene mucha experiencia, ha participado en alguna situación en la crianza. Y bueno, especialmente el afgano, que es lo que nos ocupa en esta ocasión, de la que vamos a estar hablando, sobre todo de aspectos fundamentales en la crianza y todo esto que resulta muy importante para muchas personas de los que nos están viendo. Y bueno, él ha sido propietario y creador de muchísimos perros campeones y top en su país, en Chile, incluyendo 250 campeones internacionales, latinoamericanos y mundiales, así como ha obtenido diversos best-in shows a lo largo de su historia. Y bueno, pues te doy la bienvenida. Ramón, muchísimas gracias. ¿Cómo has estado? Cuéntanos un poco. Aquí, muy bien. La verdad que disfrutando de mis perros durante esta época de pandemia, la verdad que hoy, como más que nunca, lo he disfrutado. He tenido la oportunidad de estar más tiempo dedicado a ello y ha sido una gran compañía y una fantástica entretención. Así que estoy, estamos bien, estamos contentos y deseo que toda la gente en sus países se cuiden, que es una enfermedad muy complicada y que nos cuidemos todos para que nos podamos ver pronto nuevamente y poder abrazarnos y compartir. Sí, así es, eso es lo más importante. Ahorita, cuidar todos de nuestra salud y bueno, pues para poder en algún momento ya regresar a lo que nos gusta, que son las exposiciones y toda la vida canófila, que por el momento ha tenido que estar así, en la parte digital. Pero que bueno, de eso a nada, la verdad es que es mucho mejor. Ha sido, ha sido una, la verdad que ha sido una cosa muy buena de, porque hay muchas charlas muy interesantes, cada día podemos aprender de distintas personas, cada uno tiene puntos de vista diferentes, cada uno tiene referencia por distintas razas y así podemos aprender de todo. Me parece, me parece, me parece una idea muy buena y muy, 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 que enseña mucho, así que a disfrutar. Así es, así es. Bueno, pues yo quisiera, yo quisiera empezar preguntándote, eh, qué significa para ti la crianza del afgano, qué, cómo lo visualizas, qué, qué concepto tienes tú la crianza del afgano. Bueno, yo la verdad que vi mi primer afgano, eh, por los años sesenta y ocho, eh, estando en una exposición canina del Quere Club de Chile. Y una vez que entraron a la pista, quedé absolutamente enamorado de la raza, eh, logré comprar un par de ejemplares ese mismo año. Y desde ahí, eh, siempre, toda mi vida he tenido afganos. Solo que, en el primer tiempo, mi crianza no era muy exitosa, eh, no, no, los perros que habían, que había adquirido, eran perros de muy buen pedigree, de una sangre, que los pedigree, la gente le llama la atención que los pedigree son enteros rojos, llenos de campeones. Y, y, y uno espera que si son todos campeones, va a producir puros campeones. Pero la verdad que, en la crianza, eso no funciona. Eh, funciona más que uno vaya conociendo bien las líneas de sangre, que es lo que traen, que, que tengan todo, alguna, alguna semejanza, que tengan las mismas virtudes, tratar de eliminar ciertos defectos. Y, y el hecho de ser campeones, a veces, no significa que sean los mejores perros en la crianza. Entonces, pasé un buen tiempo con esa línea de sangre, hasta que, en algún momento, que estuve en Argentina, y estaba en la casa de mi querido amigo Adriano Bosa, que vi unos afganos en su, en la granja de él, en su patio, y que me dejaron alucinado. Y, y entonces, él me ofreció regalarme una hembrita, de esa, de esa camada que tenía. Y tenía un machito también, que tenía una pata quebrada. Y yo le pregunté, ¿qué iba a hacer con ese? Él dijo, lo voy a colocar. Con alguien que lo quiera, porque, con ese problema que tiene. Entonces, yo le dije, yo, yo me lo llevo a Chile, no hay problema. Y ahí me traje los dos. Y esa es la, la base de mi, de mi comienzo con la crianza, con esta, a pesar de tener la otra línea de sangre, con esta línea de sangre, que, que realmente me parecían de otro nivel. Y de ahí en adelante, eh, he seguido todos los años. Al principio, los afganos estaban un poco opacados, porque, eh, mi corazón, y medicación, y todo mi empeño, estaba a full con los pastores alemanes. Claro que ya había pasado por otras razas, por Borsoy, por Céter Islandese, en fin. Y, y en realidad, gracias a Dios, eh, creo que uno, cuando hace lo que le gusta, y le pone todo el empeño, y le pone la pasión, y la dedicación, tiene buenos resultados. Y yo no me puedo quejar, porque siempre tuve buenos resultados. Gané muchísimas exposiciones con mis galgos rusos, gané muchas exposiciones con mis Céter Islandese, después, paralelamente a los pastores alemanes. Y en pastores alemanes, la verdad que, eh, tuve mucho éxito por décadas. Pero ahora estamos con la camiseta, y de cabo a full, con los afganos. Excelente, excelente. No, pues, qué, qué maravilloso. La verdad es conocer esta parte. Y bueno, pues, eh, yo quisiera que nos contara un poco sobre qué es lo que se fija, Ramón Podestá, en, a la hora de elegir un cruzamiento, qué es lo principal que se fija en un perro. Y en una hembra, por supuesto. Lo primero, para iniciar mi crianza, la crianza, creo que, eh, primero básico, tener, partir con animales que sean sanos físicamente, y sanos mentalmente. Yo no usaría jamás, ni uso, por ningún motivo, perros que sean de mal carácter, agresivo, o tímido. Eso es la base. Pero después de todos estos años de experiencia, lo que más me fijo es conocer cómo son las familias de cada perro, qué, qué cosas me pueden aportar, cuáles son las virtudes, y también parte de los defectos. Eh, yo como, no, por ningún motivo juntar dos perros que tengan el mismo problema, porque se trata de, no ahondar los problemas, sino que de, ir tratando de mejorar cada problema que tenga. Cuando uno usa una línea de sangre, que es un poco, que le gusta el fenotipo, y que sabe cómo son, y son todos muy parecidos, y son unas familias que son constantes, uno sabe a lo que atenerse. Pero, igual, aunque sean de familias muy buenas, siempre, cada reproductor te trae sus cosas buenas, y sus cosas malas. Entonces, vamos, hay que tratar de, de conocerlo a full. Pero, para mí, es básico, temperamento, salud, y conocer la línea de sangre. Y no cruzar perros con los mismos defectos. Ni tampoco pensar, pensar que uno puede corregir, porque tú, mucha gente dice, ah, yo tengo esta perrita que es bajita, voy a usar un perro que esté grande, lo más grande posible, para tratar de tener un término medio. Falso, porque eso nunca resulta. Tiene que usar siempre lo que sea correcto, lo que sea, que se acerque al estándar de la raza. Así es. Esto que comentaba del temperamento, yo lo tenía como una de las preguntas que le quería hacer, porque sí consideramos que es una parte que muchos perros se ha estado trabajando, esa parte del temperamento. Pero, ¿usted qué nos puede decir del temperamento de los afganos? ¿Sí se ha notado muchísimo porcentaje de perros con mal temperamento o no? Yo creo que eso va todo también en la selección que hace cada agregador, en la línea de sangre, en la parte de sociabilización cuando son pequeños. Pero yo encuentro que la raza pasa por un momento bastante bueno en cuanto a temperamento. No veo problemas mayores con los temperamentos. Tal vez en algunos casos me gustaría que fueran un poco más arrogantes, que tuvieran una presencia que fuera, porque algunos son como aburridos, que van en el rin y caminan y tú ves que es un perro aburrido, que no tiene. Yo quiero que el perro entre al rin y que se quiera comer en la pista, que tenga la predisposición para ir adelante, para decir aquí estoy yo. Que cuando se para en el suelo, Alejandro lo para, que no quede parado, que pierna firma un pie u otro. Yo quiero que él se pare en la pista y parezca que él es el dueño del terreno donde está parado. Que se pare con arrogancia, con todo su orgullo, con toda su dignidad, que es lo que tiene un afgano. Claro, así es. En el tema de la selección de los colores, usted acostumbra hacer, ¿qué es selección con eso? O sea, ¿le importa el que no haga cruzas entre colores muy distintos, entre colores similares, o cómo maneja usted eso? El estándar dice que todos los colores son permitidos. Salvo, por supuesto, el estándar americano que no quiere perro con mancha blanca en la cabeza y eso. Pero el estándar F6 dice todos los colores. Y yo personalmente no tengo preferencia de buscar un solo color, o buscar el color exótico, o tener solo rojo o solo negro. Yo, mi selección de cruzas es por la anatomía, por el temperamento, por la actitud que tienen para presentarse. No me interesa para nada el color. Y yo no premio a uno porque me gustan todos los rojos o porque me gustan los negros. No, para mí eso es secundario. Sí premio la actitud, la elegancia, la dignidad y la forma de andar. Eso sí lo premio y es muy importante para mí. ¿Y usted, en lo personal, tiene algún gusto en particular por algún color o no? Sí, a mí me encantan los dominó. Porque siempre esta línea de sangre mía siempre tuvo dominó. Muchos jueces no le gustan. El hecho de que muchos dominó y tienen, junto con su color, que es muy atractivo, tienen problemas que los cráneos a veces son muy anchos, que los ojos a veces son redondeados, pero uno tiene que trabajar en seleccionar eso. Y a veces son problemáticos porque las manchas del dominó a veces te crean efectos ópticos cuando tú lo miras de lado que te hace aparecer, a lo mejor si tiene mucho amarillo en el frente y después viene el gris oscuro, te hacen a perder la angulación, por ejemplo. Y te provocan ese problema, pero el juez que conoce tiene que saber apreciar muchas cosas de los colores. pero a propósito de eso, yo había preparado un pequeño como un pequeño PowerPoint con visualization del standard y mostrándote algunas fotos, mostrando lo que yo quería y lo que yo buscaba. Pero es como tú quieras, es como llevamos la conversación. Sí, lo podemos ver sin ningún problema, si lo preparo y todo, lo podemos ver. Y ya, si gusta sobre la marcha, podemos hacer preguntas. Podemos hacer preguntas y podemos ir conversando y mirando algunos de las fotos y algunos videos que te traje de movimiento para que sea un poquito más dinámico y yo sé que soy muy aburrido y así la gente no se va a aburrir tanto conmigo. No, 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 para nada, para nada. Nada de aburrido. De hecho, tenemos una muy buena audiencia ahorita. Y sí, pues adelante. No tengo ningún inconveniente y sobre la marcha vamos haciendo preguntas sin problema. Si quiere, puede dar compartir su pantalla y sin problema. A ver cómo hago acá compartir pantalla. A ver, un momento. Que tengo un amigo que me está ayudando. Tengo acá en realidad, no un amigo, dos amigos que son parte del Team Hausman y que son una ayuda muy grande y que perreamos juntos todos los fines de semana. Está muy bien. Oiga, en lo que ponen del equipo. Por el momento también te quería decir que la verdad que mi trabajo en la crianza es un trabajo de un equipo. Somos un grupo de gente apasionada por los perros, por las distintas razas y a través de los años hemos ido conformando una familia perreera y una amistad muy grande que tenemos. Entonces, yo quisiera apoyar de agradecerle en realidad. Yo tengo la figura principal de mi equipo es Juan Milano en Chile, pero tengo Rafael Panuncio en Brasil, tengo Erika Heilman en Alemania, tengo Owen Grieckham en Inglaterra y tengo Elizabeth Anesben Bertheblatt en Suecia. que son toda gente que está presentando a los perros y que ha sido parte importante de mis éxitos. Pero junto con ellos también he tenido grandes amigos que me han ayudado, como Rodrigo Quesada, que le puso mucho corazón a la crianza y a las exposiciones por mucho tiempo. Juan Pío. Después tenemos la maca de Robledo, que su papá eran criadores de afganos, que tenían perros míos y ella ha seguido con el vicio y nos ayuda a las exposiciones. Después tenemos a mi amigo Marco Scotty, que nos ayuda con la fotografía. Y ahora que Aníbal Pino, que nos ayuda con toda la parte, todos los fines de semana y la parte de cosas tecnológicas. Así que somos un equipo grande y trabajamos duro y lo pasamos bien todos los fines de semana viendo nuestros perros y todas las cosas. No, pues claro, qué bueno, la verdad. Sí, es muy importante siempre contar con un buen equipo y pues parece ser que el de ustedes es robusto y muy participativo. Y qué bueno, muchas felicidades. Muchas gracias. Ahora vamos a ver si nos conectamos. ¿Te aparece la imagen? Sí, sí aparece, sí aparece. Ok. Porque ahí nada más sería cuestión de que le dé en la pantalla, en donde dice pantalla completa, allí y ya, perfecto. Ya, ok. Primero quería mostrarte esta foto que en realidad fue una foto sacada por un excelente fotógrafo de Argentina, Gerardo Galsa. Y esta foto la sacamos para mi portada y fue una foto bastante premonitoria porque a mi mano izquierda, la hembra roja que tengo se llama Diva Von Hausman y fue campeona mundial. y después la otra a mano derecha, la otra hembra que aparece es la Al-Nasira Bimrula Von Hausman que también fue campeona mundial. Y esta foto la sacó, por supuesto, antes de la fecha de concurso y lo que sea. Y me siento muy orgulloso por esos dos ejemplares. Ah, pues qué bien, maravilloso. Sí, están preciosos. Vamos viendo más adelante, entonces. Acá está, bueno, habla del lebrel afgano, el patrocinio de la Bentaña del estándar y está en el grupo 10 de los lebreles. Y en la foto aparece la reina del criadero que es la Nassira Von Hausman. Excelente. Después, acá tenemos un breve resumen histórico del afgano y ahí habla un poco de la apariencia general que me parece muy importante. Dice, da la impresión de fuerza y nobleza. Combinando rapidez y fortaleza, la cabeza es llevada alto con orgullo. Y después dice, temperamento y comportamiento. La expresión oriental es típica de la raza. El afgano no mira a uno, lo mira a uno y mira a través de uno. Es majestuoso y distante, con una cierta sutil fiereza. Y el perro que aparece acá en la foto se llama Rashid Eben Hugo Von Hausman. Y puse esta foto porque él tiene todas las cosas esenciales de la raza. Tiene la mirada, tiene el altivez, tiene toda esa presencia. Y esta foto es la misma foto que ocupó el Kennel Club de Inglaterra para poner en el estándar del afgano en su nueva edición. Lo cual, para mí como criador y como sudamericano y latinoamericano, me llenó de orgullo, por supuesto. Y por eso lo puse como encabezando el estándar de la raza. Seguimos. Después habla de la cabeza, del cráneo, respecto a todas las cosas que tienen que ver con la apariencia de la cabeza. Y el cráneo dice largo, no demasiado estrecho, con una protuberancia occipital bien marcada, bien proporcionada, cubierto de un mellón de pelo largo. Depresión náceo frontal, stop, ligera. En esto, quiero hacer un alcance con respecto a una característica que es única del afgano y que es con la melena, con el pelo que tiene en su cráneo, que no es común con todas las otras razas. Entonces, esa es una característica distintiva de la raza y que debemos mantener. Y después dice, región facial, trufa, de preferencia negra, se permite el color hígado en perros con pelaje claro. O sea, muchos de los perros, por ejemplo, color cremita, color casi blanco, pueden tener un poquito la nariz con un color más hígado. El hocico es largo y con mandíbulas poderosa. Y dice, mandíbula o diente, mandíbula fuerte con una perfecta, regular y completa mordida en tijera, es decir, que los incisivos superiores se superponen estrechamente a los inferiores. Y los dientes están colocados verticalmente en el maxilar. Es una mordida nivelada. Entonces, acá a la derecha te muestro como un gráfico de las mordidas. La segunda, la primera, es la vista lateral de la mandíbula. La segunda es la vista desde arriba de la mandíbula. Y la última foto, el diagrama, es de la mandíbula inferior. Entonces, después dice, se permite la mordida de pinza borde con borde. O sea, que la medida que pinza se permite, pero el ideal es la mordida en tijera. Lo ojo, dice, de preferencia oscuro, aunque no se excluyen los tonos dorados. Esta es una cosa importante que los jueces deben tener en cuenta porque muchos jueces penalizan y se fijan principalmente si el ojo no es oscuro o todo lo oscuro que ellos quieren, penaliza, dice, ah, este perro tiene ojos claros. Pero la realidad es que dice que no se excluyen los tonos dorados. Entonces, hay que tenerlo en cuenta para no penalizar injustamente a los ejemplares. Una de las cosas importantes también acá respecto al ojo, dice, son casi triangulares en apariencia, desde el ángulo interno elevándose ligeramente oblicuo hacia el ángulo externo. Eso es bien importante porque la forma del ojo y los ojos un poco más oblicuos le dan esa mirada, esa expresión oriental al ojo y esa forma también es muy buena porque los protege de la arena en el desierto, los protege del polvo. Entonces, es importante, no queremos unos ojos que sean redondos y saltones porque no le va a permitir trabajar bien. Queremos unos ojos que sean de esa forma. después, dice, la oreja de inserción baja y colocada muy atrás de la cabeza, llevada muy cerca de la cabeza, cubierta de pelo largo, sedoso. Seguimos. Ahí tenemos algunos tipos de, en la figura estoy mostrando tipos de una mordida correcta, overshot, undershot o mordida en pinza. Todo eso está puesto en los diagramas, la gente lo puede ver. Después, tenemos, tenemos, seguimos más adelante. Después, el cuello tiene que ser largo, fuerte, sostiene el porte orgulloso de la cabeza. Eso es muy importante. Después, cuerpo, la espalda recta, moderadamente larga, con buena musculatura, lomo recto, amplio y más bien corto. Después, dice, la grupa, descendiendo levemente hacia la cola, hueso de la cadera, bastante prominente y separado. Y, respecto a los huesos de la cadera, es importante que, porque es una característica de la, es una característica de la raza, los huesos providentes, pero también es importante decir que el ancho, la separación entre los huesos, tiene que, en mi opinión, tiene que caber al menos una mano entre hueso y hueso, porque esos huesos son importantes para el movimiento, para los giros que hace el afgano cuando va persiguiendo la presa, de que saltar de lado a lado, y eso le ayuda mucho en maniobrar. Después, dice, el pecho, las costillas moderadamente arqueadas y pecho bien profundo. Acá yo hice un pequeño diagrama, o copié un diagrama, donde la primera, la primera forma es de la caja toráxica, que el primero es el correcto, el segundo muestra un pecho, una costilla, una caja toráxica redondeada, y el tercero, una caja toráxica más estrella. Esto también, la forma de la caja toráxica es importante, porque tiene que ver con el tren delantero de los perros, y también es parte de la formación del tren trasero. Acá les voy a mostrar, seguimos, y después les voy a mostrar algunos ejemplos. La cola, dice, no demasiado corta, de inserción baja y formando un anillo en su extremo. La lleva en alto durante el movimiento, cubierto de pelo en forma de pluma delgada. Vamos a seguirme adelante y después quiero volver a la figura anterior. Acá me muestra los miembros anteriores. Dice que las escápulas son largas e inclinadas, colocadas bien atrás, notadas de una buena musculatura siendo fuerte sin parecer pesada. El antebrazo largo e inclinado, los codos en perfil vertical debajo de la cruz, pegado a la caja toráxica sin presentar deviaciones hacia afuera o hacia adentro. Brazos rectos provictos de hueso fuerte, metacarbo largos y flexible, pies anteriores, pies anteriores fuertes y muy grandes, tanto en el largo como en el ancho, cubiertos de pelo largo y grueso. Los dedos son arqueados, las almohadas apoyan firmemente sobre el suelo. Entonces, en el diagrama acá tenemos el primer perro que aparece es el perro correcto, que tal como le mostraba yo con la forma de la caja toráxica. El segundo perro es un perro con una caja toráxica muy redondeada y ustedes se pueden ver como él saca los codos hacia afuera y va y va eso le va a afectar por supuesto en el movimiento y después cuando un perro muy estrechito como el el tercero los codos los codos están apegados al cuerpo y las patas salen hacia afuera como como uno podría decir diez para las dos mucha gente dice ese es como diez para las dos como la hora seguimos después acá tenemos los tres traseros y el primer perro por supuesto es el que representa un tres trasero poderoso que tiene bastante longitud desde que nace el hueso de la cadera y los corbejones y la distancia al corbejón es corta siempre en esta raza queremos que el corbejón sea corto para que haga una buena palanca para que pueda iniciar el movimiento y empujarse para saltar antes que devolver al tema hay algo que me olvidé de decir en la parte de los miembros anteriores es lo siguiente es muy importante y una característica tal como es el pelo en la cabeza tal como es los huesos marcados de la grupa es muy tal como es la cola que ojalá tenga un ligero anillo es muy importante las manos las manos de los afganos son son manos grandes siempre queremos una mano grande con un buen una buena desarrollo de los cojinetes y es importante para la motivación cuando ellos saltan cuando se mueven en terreno que son rocosos en las montañas o en el desierto entonces las manos también es una cosa muy importante y una característica muy valiosa dentro del afgano después seguimos con los traseros también las patas traseras también tienen que ser grandes son largos pero no son tan grandes como las manos anteriores después tenemos movimiento pero antes de eso yo quisiera volver atrás que ahí tengo un pequeño desfase quería mostrar algunos tipos más atrás acá esa quería mostrar en la parte del cuerpo mostrar el primer ejemplar que a mí me parece muy correcto muy armonioso no sé muy armonioso y después usando la técnica del photoshop no muy buena por lo demás pero tratamos de mostrar alguna cosa el primer perro que se ve muy corto después el segundo perro que aparece a manos derechas es muy largo después mostramos el mismo perro con el torso vencido y la cola alta y después mostramos un perro un poco más alargado y también con las escápulas muy altas es para mostrar dentro de lo que tiene que ser la conformación del cuerpo mostrar una serie de problemas que acá están más exagerados pero que vemos a menudo en las pistas ahora volvemos a movimiento y respecto al movimiento quería decir que los perros que estamos mostrando en todo esto todas las fotos de todo eso son perros todos criados por nosotros acá en el criadero entonces acá tenemos por ejemplo un cachorro de unos 3-4 meses y en mi opinión en mi opinión los cachorros nacen y no se hacen muchas veces los cachorros muestran todas sus virtudes cuando son chicos y acá se puede ver como el cachorro se está moviendo perfectamente en balance llevando su cuello en forma orgullosa elegante y su línea superior súper firme y muy en balance como avanza adelante y atrás ahí voy a mostrar varios para que vayan viendo otro cachorro un poco más grande pero también ustedes pueden ver el balance y en el movimiento como mantiene el dorso la posición de la cabeza la cola y está prácticamente en el aire pero uno se puede ver como cubre terreno adelante y atrás así ya ahora un ejemplar más adulto que también ustedes pueden ver el balance la cantidad de luz que se ve debajo de las patas de él y como cubre terreno y como se desplaza este es un macho joven también de esta foto tiene 18 meses pero también les da les da para ver cómo es el cuello las proporciones la línea superior la cola y cómo se ve también perfectamente balanceado y con bastante luz debajo de las patas y así seguimos viendo después un macho y una hembra y todo manteniendo un tipo de movimiento respecto a eso del movimiento yo quería decirle que entre mis metas para tratar de criar y de obtener de obtener ejemplares yo quisiera que por él darle un sello característico a lo ejemplar de mi crianza y uno de esos sellos es el movimiento yo quiero que la gente nos reconozca por la forma de moverse yo pienso que el movimiento es resultado de que tener muy buena cosa psíquica que tener la musculatura vuelve atrás la musculatura que tener todas las condiciones estructurales y si se mueve así es el resultado de todos esos factores y la verdad que por ejemplo este macho que va ahí ese macho dominó que es un perro múltiple ganador de exposiciones por todas partes también tiene un movimiento que yo considero absolutamente excepcional y que desgraciadamente en muchas partes del mundo en muchas muchas crianzas se ha perdido el movimiento yo no yo para mí es súper importante mantener esto y ojalá pudiera crear muchos ejemplares con ese tipo de movimiento otra joven es otro macho adulto otro macho adulto acá está la nacira también con un movimiento excepcional y acá este otro macho es un macho que nosotros hemos estado presentándolo recién este año y nos ha dado muchas satisfacciones tiene un nombre que es muy significativo para mí que se llama Tala von Hauman porque Tala era un gran amigo mío con el cual yo fundé el criadero cuando tenía 17 años y no había usado nunca el nombre pero este perro me parecía tan excepcional y con tantas virtudes que decidí usar el nombre Tala que era el nombre de mi amigo acá hay un video también para que vean voy a mostrar un video primero moviéndose a velocidad normal y después en cámara lenta para que ustedes puedan apreciar más detalles del movimiento ahí pueden verlo en cámara lenta no tan lenta pero pueden apreciar cómo hace el correcto uso del tren delantero porque las manos no van rectas ellos hacen siempre una forma diferente de pisar en el tren delantero y como ven la firmeza del dorso y la forma como cubre terreno y se impulsa y se impulsa ahí se repitió nuevamente pero bueno para los otros este otro macho ya adulto que también ha sido un magnífico reproductor vamos a verlo cómo se mueve se fijan se fijan miren cómo tiene el sprint cómo se levanta y cómo cubre terreno ahí está puesta un poco en cámara más lenta pero todos los movimientos son balanceados el dorso son buenos la posición de la cabeza del cuello es buena porque tampoco debe ser con la cabeza puesta en 90 grados siempre para el movimiento tiene que ir un poquito más hacia adelante la cabeza después respecto del pelaje el manto acá vamos a mostrar algunos pero dice el pelo sobre las costillas los miembros anterior y priori y en los flancos es largo y de textura muy fina en los perros adultos de los hombres hacia atrás y a lo largo de la montura es corto y apretado a partir de la frente y hacia atrás el pelo es largo y forma un merchón marcando marcado largo y sedoso el top no eso es muy importante porque es una característica también que ya lo había dicho típica de los afganos el pelo en la región facial es corto la oreja y las extremidades también cubiertas de pelo los metacarpos pueden carecer de pelo eso es una cosa que ningún juez vaya a penalizar que no tienen pelo en las muñequeras o que le falta pelo en otros lados porque es una característica también de un tipo de perro y que es muy común y es muy ancestral y eso no quiere decir que la calidad del pelo sea mala y el pelo debe verse en forma natural y eso es muy importante y acá muchos jueces que son conocedores y jueces especialistas castigan severamente entre ellos mi amigo Michael Canalizo castigan severamente cualquier evidencia de recorte o corte de tijera lo castigan y lo penalizan muy seriamente y después respecto a los colores y lo cual tú me preguntabas todos los colores son admitidos acá otro punto importante el tamaño Ramón una pregunta antes de que antes de que avance una pregunta recurrente ahorita en el face es qué opina de los colores que le llaman panda en la raza mi opinión personal a mí no me gustan yo miro las caras miro la expresión de ellos y no me parecen un afgano personalmente no estoy con ellos yo no lo alentaría que sigan criando la verdad yo no criaría nunca esos colores claro si es que es una pregunta recurrente porque parece que en Europa están de moda esos perros ¿no? sí pero tal como yo creo que en vez de fijarse solamente en el color que se fijen en tener una buena estructura un buen movimiento y en Europa no están ni con buena estructura ni con buen movimiento entonces más encima venir a fijarse en una cosa extra que es el color que es una cosa secundaria no le veo ningún sentido no va a ayudar a la raza no va a hacer mejorar la calidad de los ejemplares no vamos a preservar la raza y dedicándose a cosas nuevas claro ahora en la crianza y antes de cambiar el tema aquí en la cuestión del manto los perros de pelo lanudo o lanoso ¿usted los toma en cuenta para la crianza o no los toma en cuenta a veces? los tomo en cuenta si el perro tiene una buena estructura si tiene súper buen temperamento y uno tiene que el perro perfecto no existe y uno no puede eliminar los perros por una sola característica yo en algunas líneas de sangre que he usado he tenido problemas de perros con un pelo demasiado abundante y lanoso pero al cabo de dos o tres generaciones he podido salir de eso y mejorarlo y mejorar la textura del pelo y mejorar la calidad pero esos perros a su vez a pesar de tener el pelo no tan bueno tenían una estructura y un movimiento fantástico y eso para mí era mucho más valioso y algunos de ellos también tenían se caracterizaban por tener patas grandes y tener muy buena angulación delantera y trasera y eso les permitía tener el movimiento entonces uno la línea de sangre tiene que aceptarla con las cosas buenas y con las cosas malas lo importante es que tú abra los ojos y sepa sepa decir esto me sirve esto no me sirve y usar las cosas buenas perfecto muchísimas gracias puede continuar y luego ya retomamos preguntas más adelante gracias respuesta tamaño la altura y deja la cruz en los machos de 68 a 74 y las hembras de 63 a 69 yo pienso que en general los términos medios en la altura solo yo trato de tener términos medios hay algunas tendencias y por ignorancia y por por desconocimiento muchos jueces piensan que mientras más grande es mejor eso es un tremendo problema para la raza no solo los afganos sino que muchas razas y algunos en algunos países que se han dado cuenta de que eso es un problema y que se premia a ejemplares que están excedidos en muchos centímetros de la altura es que por ejemplo en Suecia están midiendo los perros para entrar a pista para tratar de tener una una medida real que no solo sea el ojo del juez sino que también una porque la altura es una cosa tangible y para poder encaminar a la raza a que vuelva al correcto término medio del tamaño ok bueno y la falta la falta en realidad cualquiera desviación de los criterios antes mencionados dice se considera como falta y la gravedad esta se considera el grado de la desviación del estándar y sus consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro pero me pone falta descalcificante agresividad extrema o timidez y cualquier perro mostrado con señales de anormalidad física o de comportamiento debe ser descalificado y las cosas típicas que los machos deben tener los dos centículos de apariencia normal completamente descendido en el escroto y solo perro funcionalmente y clínicamente saludable con la conformación típica de la raza deberá usarse para la crianza eso es todo lo que dice el estándar y que ojalá todo el mundo lo pudiera seguir después de eso yo quería mostrarte algunos perros son todos estos perros ejemplares de mi crianza y que que han tenido mucho éxito en distintas partes del mundo y y tengo el orgullo de decir que por ejemplo la hembra Nacira al Nacira Binrula Von Hausman que la hembra del lado del en el costado derecho es una de las perras más ganadoras en la historia de la raza en el mundo ella ganó dos veces la raza en Westminster ganó un sexo opuesto en Westminster ha ganado cinco mundiales en forma consecutiva y lo cual es algo muy extraordinario no solo en afganos sino que en cualquier raza es campeona en 24 países distintos fue afgana número uno de Inglaterra de Suecia en fin para qué decir más cosas entonces la verdad que son perros muy valiosos el macho que está al lado izquierdo es Rashid que también fue perro número uno en Inglaterra y los otros son muchos perros ganadores en distintas partes del mundo la hembra que está en tercer lugar que se llama Chaira esa negra ella acaba de ganar mejor de raza en craft este año entonces son todos perros que realmente representan muy bien a la raza y después lo último que quería mostrarte era mi grupo de cría lo cual he estado imbatible imbatible por varios años y me siento muy orgulloso de eso pero lo importante es que tú puedes ver por ejemplo que realmente evidencia un tipo de cría porque los perros son todos en cuanto a tamaño en aspecto son muy similares son todos dentro del tipo tú los miras y sabes que son una familia y después dentro de eso tienen toda la corrección y las características acá con distintos años en muchos años hemos estado en la competencia del grupo de cría que es una competencia que a mí me apasiona y que me permite mostrar los resultados de mi crianza eso es un poco de los perros nuestros acá este es un perro que está con el doctor Pairó a quien respeto mucho está con don Michael Canalizo que también respeto mucho está don Jorge Naye una persona muy importante en la sinofilia latinoamericana y mundial está Miguel Ángel representante de Argentina y también está jueces respetados como la señora Wendy Paquet está Juan Rivera de Uruguay está otro amigo de Brasil así que la verdad que ganamos el torneo campeón presentado por Rafael Panuncio y si tú me miras la cara parezco cabros chicos llorando porque fue una satisfacción muy grande y fue un torneo muy bonito claro en esa foto también aparece el vicepresidente de la FCI América y el Caribe Adrián Landarte Juan Luis Martínez mucha personalidad en esa foto no vi a Juan Luis porque yo soy tapado con la imagen por eso yo sé y cómo no sentirse orgulloso de estar en esta posición una satisfacción además que este perro ya es como 10 generaciones de mi crianza y ya voy como en 14 generaciones y todos vienen desde una misma familia de inicio entonces en realidad para mí es un agrado y me da conocimiento conocer mi familia y mi línea de sangre ese perro se llama Anguar Anguar von Hausman excelente muchas felicidades y hablando de eso un poquito de la de la crianza se ha mencionado en el en muchos en muchos lugares el tema de el uso del inbreeding y line breeding usted usted maneja este tipo de de crianza si en sus líneas si afortunadamente el afgano es una raza muy saludable muy sana que no tiene problemas mayores de displasia que también por su selección a través de años que siendo un side house y cazador por la vista tampoco tiene problemas de la vista entonces es una raza bastante muy sana en general muy sana son muy longevos viven hasta los 12 14 15 años son muy se mantienen muy bien en y eso me ha permitido a mí experimentar y toda mi crianza va basada en un line breeding por supuesto que me puedo abrir pero siempre vuelvo a mi línea de sangre y con la verdad que con buenos resultados estoy muy contento de mantener ese tipo de perro para conservar mis características de movimiento de anatomía de temperamento así que yo soy partidario excelente una pregunta que quisiera hacerle es ya cuando tiene usted una camada como como usted selecciona al cachorro como como ve el potencial en un cachorro mi primera selección dentro de todo lo posible estando en el país o estando en el criadero es tratar de verlos recién nacidos esa es mi primera selección después hago mi segunda selección a los dos meses y ahí si los veo parados y también los veo caminando para mí un perro si cuando está si yo lo paro y no tiene por ejemplo no tiene buena inclinación de la escápula si el húmero no tiene buen retorno si la la caja toráxica es corta y tengo una región de los riñones muy larga eso no me va a cambiar más no me va a cambiar más y pero le pido que se vea bien parado pero también los tengo que ver andando porque muchos perros a veces parado no se ven también pero lo pone a andar y tienen elasticidad y se estiran y colocan bien la cabeza y son orgullosos entonces casi que le doy más importancia a ver cómo se me vayan moviendo a que cómo estén parados y ya al año ya después del año ya sabemos si la chuntamos o no pero generalmente ahí tengo ojos clínicos también con Juanito Juan Pío Milano y otro amigo que siempre discutimos y cambiamos opinión acerca de los cachorros claro es un trabajo en equipo como comentaba hace rato por ejemplo allí en el trabajo que hacen con los cachorros para para cuidar en la formación de su temperamento ¿ustedes hacen algún trabajo en especial o no? casi todos los cachorros que van que van naciendo son viven cerca de Juan en realidad él mira los cachorros que nos vamos a dejar y a los dos tres meses ya los tiene adoptados y los va va trabajando con cada cachorro si nosotros por ejemplo por alguna razón dejamos un grupo de tres o cuatro cachorros juntos viviendo entre ellos nos cuesta muchísimo más trabajo socializarlo enseñarlo a andar porque ellos prefieren vivir suelto jugar con su hermano que estará pegado con el amo y aprender a andar con el collar y a moverse entonces el ideal es dejarlo con su amo y en forma individual así aprenden muchísimo más rápido para ser perros de show claro la calidad la calidad del pelo se hereda o se puede mejorar sin tanto problema hoy día las dos cosas diría yo uno puede mejorar mucho porque hay muchísimos productos que te hacen el perro que quede más sedoso que quede te ayuda muchísimo por supuesto el buen cuidado cómo se descuida el manto a sus cachorros a los adultos a los adultos se bañan se bañan una vez por semana como tenemos un número grande los mantenemos en aceite y también las partes las partes donde tienen las orejas en la parte del pecho atrás los colmejones lo empaquetamos para que el pelo no se rompa con el roce y se mantenga bien pero el baño semanal tiene que ser sí o sí semanal perfecto excelente pues se nos acaba el tiempo pero quisiera antes leer unas preguntas de las personas que nos han estado siguiendo en esta transmisión quiero que sepa que mientras se conseguían arreglar las cuestiones técnicas hubo muchas personas que se conectaron desde entonces y muchísimas muchísimas personas de muchas partes del mundo eso bueno pues felicitando su trayectoria y su trabajo y pues a nosotros nos da mucho gusto que así sea entonces voy a voy a leer algunas preguntas de los que nos han estado observando para ver si les podemos dar respuesta por favor por ejemplo bueno voy a leer aquí dice Oscar de Agostín un fuerte abrazo Ramón un gusto escucharlo y aprender Jorge Vázquez pregunta ¿de cuántos grados debe ser el ángulo formado por la articulación escápulo-humeral? ¿dónde deben ser insertados y cómo afecta esto el movimiento? bueno eh anteriormente creíamos que era 90 grados tal como era para el pastor alemán y todo eso ahora las pruebas han demostrado que no necesariamente tiene que ser 90 puede ser un poquito más un poquito más abierto el ángulo pero para mí es importante es súper importante la colocación de la escápula que sea bien colocada atrás que tenga buen retorno al húmero y que sean de igual largo y también eh le doy importancia dentro de eso al al largo del del brazo y y a la inclinación que tiene que tener el el pastor el los metacarpos y a eso mezcla lo que porque no cuando a veces el metacarpos es muy recto el perro se golpea y no no tiene una buena absorción de los golpes y a eso le tiene que agregar no solo el ángulo sino también tener unas patas grandes con unos buenos cojinetes para que hagamos el juego completo para tener un buen tren delantero perfecto dice Ricardo Samuel Ducroda dice Ricardo Ducroda dice tuve la oportunidad de verlo juzgar en la Eurozeit en Italia donde fue muy elogiado con su juzgamiento tengo una pregunta los afganos europeos aún tienen ese movimiento característico de flotar y avanzar este movimiento no es igual con líneas americanas esto se debe a las líneas de sangre americanas en que en que es norteamérica los mueve demasiado rápido no yo yo diría lo siguiente que tanto en Europa yo creo que hay perros un poco más pesados y no no encuentro que yo creo que le falta mi opinión yo mejoraría los movimientos de Europa la verdad que los mejoraría porque son poquísimos uno cuesta un mundo encontrar un perro que se mueva bien no es tan fácil yo creo que en Estados Unidos si hay algunas líneas de sangre que si se mueven bien y que que los muestran a la velocidad correcta hay de todo hay gente que corre como loco pero también hay gente que que sabe llevarle el paso y que permite que el perro tenga la acción flotante y tenga la amortiguación y tenga todas las cosas que queremos en el movimiento del afgano claro porque Vázquez pregunta para usted que es más importante el movimiento del movimiento la amplitud de la extensión o el flotting el flotting el flotting el flotting sí sí dice porque dice que él preguntaba eso que que busca usted en el movimiento el flotting perfecto lo dice Israel Velázquez un saludo para él nos dice que nos está viendo Marcos Saluso quisiera saber cuáles son las enfermedades de transmisión hereditaria que se deben testear en un afgano la verdad que como decía antes es una raza bastante bastante sana mucha gente igualmente chequea los ojos y chequea chequea las caderas y también chequea la tiroides que a veces hay algunos problemas de tiroides son las tres cosas básicas perfecto Rómulo Sánchez le deja saludos Arturo mi amigo Rómulo un abrazo sí Arturo Rosas bravo también Salvador Miranga saludos Estefi Estefi Castro también Ernesto Anguiano bueno ha tenido muchísima muchísimos aquí visitantes con mucho interés han seguido esta plática se nos está terminando el tiempo y bueno pues a mí nada más me gustaría me gustaría comentarle que nos han estado visitando aquí a la a la entrevista muchísimos países los leímos al principio la verdad es que si ha estado muy concurrido este este esta plática del afgano para nosotros es un gusto no sé si usted quisiera agregar algo más a la a la entrevista algo más a la plática algo que quisiera un mensaje que quisiera dejarles a todos los los aficionados al afgano y que gustan de esta raza que es por cierto muy espectacular yo le diría que el afgano es una raza maravillosa que con una presencia con una actitud excepcional y que la gente que le gusta que ojalá le pongan el corazón que hagan las cosas bien que se sacrifiquen que que le pongan el máximo esfuerzo y tal y a su vez van a tener grandes compensaciones con un compañero maravilloso como el afgano y que que los va a acompañar por muchos años eso le diría pero que hagan las cosas que realmente le gustan y le pongan el corazón claro claro pues muchísimas gracias por por esta entrevista por hablarnos sobre el afgano yo quisiera ver la posibilidad de que si usted pudiera meterse más tarde u otro día a el facebook de perros pura sangre allí va a aparecer la entrevista se va a quedar grabada y puede usted ver los comentarios que han hecho cientos de personas como le comentaba de diferentes partes de del mundo de finlandia de venezuela de chile donde es usted hasta de de brasil de muchas partes de muchas partes realmente nos han estado escribiendo para pues no sé si usted allí en esa plataforma pueda darle respuesta y bueno pues a mí no me queda más que agradecerle muchísimo su su tiempo y de parte de la revista perros pura sangre por estas palabras que ha dado para el afgano se lo agradezco muchísimo un placer un abrazo grande que estén todo muy bien y cuídense exacto hay que cuidarnos y lavarnos las manos constantemente y usar el cubrebocas que no queda de otra muchísimas gracias un abrazo igualmente hasta luego y muchas gracias hasta luego gracias a todos amigos que se conectaron a esta edición de perros pura sangre estaremos presentes con más actividades les recordamos que el día de mañana vamos a tener la entrevista con Liz Condado de Yorkies y el día martes vamos a tener la mesa redonda de Erdel Terres no se lo pierdan va a estar genial y aparte de las actividades que tenemos también con la federación canófila las cuestiones virtuales todo para que ustedes puedan seguir en contacto con la canofilia mientras estamos en confinamiento muchísimas gracias pasen muy buena noche y estamos en contacto hasta luego con la canofilia con la canofilia con la canofilia con la canofilia